Vinieron de atrás, aquí vamos con el resumen porque los Olmecas de Tabasco fueron los encargados de inaugurar la pizarra, lo hicieron en el segundo rollo, antes habían colgado argollas en la primera entrada, tanto el abridor de conspiradores Linder Castro como el de Olmecas Juan Pablo Oramas. En esta segunda entrada vino el cuadrangular solitario de Luke Boyd que le puso número a la casa y así los Olmecas tomaban ventaja tempranera de 1 a 0. Así es Luke Boyd ya su segundo cuadrangular de la temporada, así de nueva cuenta como ayer, otra vez Olmecas se ponía al frente, Bonifacio fue el que les puso y aquí Linder Castro empezaba un poquito a batallar con su serpentina, después los inspiradores Juan Pablo Oramas parecía tener el control de su serpentina y hasta que llegó la respuesta y vino la tercera entrada. En la tercera entrada dos más de colchón para Olmecas con este cuadrangular con uno a bordo de Francisco Peguero ante los envíos del Linder Castro, 3 a 0 se ponía la pizarra pero en el cierre de ese tercer rollo, conspiradores fabricaría tres carreras. Vendría doblete de Tyquan Forbes, dos en base para este sencillo de Roel Santos que mandó a Carlos Paulino a la registradora. Hanson también respondería con el sencillo productor para mandar a Forbes a la registradora y sería Hanson quien anotaría más tarde con este imparable. Ve el corredor Leonis Martín a quien ponían fuera en segunda base y de esta forma se empataba el juego a tres carreras. En el cuarto episodio empezaban los errores de los infiel, ahí empezó a fallar un poco, primero esta jugada que había sido de Tyquan Forbes ya lo se había demostrado. A la defensiva aquí Hanson fallaba, el error ya sí timbraba a Nottingham, la aumentaba más 4 por 3 y de nueva cuenta Oramas mostraba que iba a tener el control de su serpentina, lograba salir sin daño y hasta que vino el quinto episodio que fue clave para que conspiradores tomara la ventaja y de ahí ya no la soltaría. Y también clave el relevo tanto de AJ Candelario como Gerson Bautista en esta quinta se empataba con error Francisco Peguero, después vendrían los problemas para Candelario pero bajó la cortina en ese inning Gerson Bautista y vendría el poder primero con Allen Hanson con Cuadrangular Solitario, su primero de la campaña y también Rubí Silva la votaría para darle la vuelta a la pizarra y darle ventaja a los conspiradores y ya no verían hacia atrás. Así es, conspiradores que no dejó la ventaja, ya no la soltó en esta sexta entrada, venían dos más para la novena queretana, mientras Gerson Bautista ya haciendo el trabajo, aquí veíamos, aquí marcaban safe, que era muy claro, no había tocado a Mayno Saras, Luke Boyd y este fue el momento clave ya para sumar dos más con Rubí Silva, anotaba Forbes y anotó el Santos y eso ahí siete por cuatro ya se ponía la pizarra. El juego se iba a apretar más adelante, ahí veíamos también otra jugada, el doblete del Jesse Castillo y prendían en el plato a Yurisbel Gracial que intentaba anotar y en la séptima entrada se iba a apretar el juego ante Román Méndez, los Olmecas fabricaron dos carreras, no pudo sacar out otra vez en su relevo Román Méndez que de igual forma estuvo descontrolado de caballito, anotaba Jorge Bonifacio y más adelante vendría el imparable productor de Randy Romero, aunque evitaron mayor daño con esta rola para doble play. En el cierre de la séptima entrada, Conspiradores haría una rayita, primero la jugada de Hintenron que funciona para el equipo de Querétaro y después vendría esta rola, ese pequeño titubeo de Jason Atondo lo aprovecha Kelvin Gutiérrez para llegar a la registradora y así anotaba Conspiradores su octava y ya no tendríamos más daño. Totalmente en la octava entrada y en la primera fueron las únicas entradas que no hubo carreras, así que haciendo el trabajo Freddy Gómez y también ahí estuvo Patterson para hacer y evitar el daño con los Olmecas. Y Yana Mariñez se bajó la cortina en la novena asegurando la victoria número 8 en la campaña para Conspiradores que se queda con la serie. El pitcher ganador, Gerson Bautista marca pareja de dos ganados, dos perdidos, segundo rescate para Yana Mariñez. Juan Pablo Rama se queda con el descalabro récord de...